¡Supera la cuesta! ¡Porque en Merco tu despensa no aumenta! Chambarete de res a $89.99 el kilo, aguja norteña, costilla cargada o costilla country a $154 el kilo cada uno, aguacate en malla $29.99 la pieza y huevo blanco mi marca tapa con 30 piezas a $49.99, vigencia el 17 de enero. ¡Te llevamos el súper! Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 866-111-5803. ¡Porque en Merco nos preocupamos por ti! ¡Apoyamos con súper preciazos la economía de Monclova! ¡Suscríbete al canal!